Un día como hoy, un hombre alto, delgado, de tez clara y cabellos negros, de estilo serio y concentrado, se estaba haciendo escuchar en la historia. Llevaba varios años investigando todo lo relacionado con la expresión oral y con la acústica, y quería inventar un aparato para solucionar los problemas de comunicación de las personas con disfunciones en el oído y en el habla. Al final, fabricó un equipo que nos ayudara a todos y nos sirviera para acortar las distancias, y lo llamó... teléfono. Lo más curioso es que las primeras palabras pronunciadas por teléfono por el señor Bell, a su ayudante llamado Watson, fueron... Mr. Watson, por favor, ven aquí. Necesito decir algo a ti. Extraordinario, sencillamente extraordinario. El mismo Bell había inventado el teléfono justamente para que pudiésemos hablar a la distancia, y lo primero que hizo fue olvidar el objetivo de su invento. Porque, ¿para qué pedirle a su ayudante que viniera para hablarle si se lo podía decir por el teléfono que estaba utilizando? Así somos los humanos. A veces tenemos la solución de nuestros problemas en nuestras manos, y tardamos un tiempo en darnos cuenta. Pero resulta injusto mencionar a Bell como inventor del teléfono. Diez años antes, el italiano Antonio Meucci ya había creado un equipo que le permitía hablar desde su oficina, en la planta baja de su casa, con el segundo piso. Meucci creó el aparato para poderse comunicar con su esposa, que estaba inmovilizada por una severa enfermedad. Con su talento a cuesta, sin embargo, Meucci no tuvo el dinero para poder registrar la patente de su invento, y fue Alexander Graham Bell quien la pudo patentar y comercializar. En fin, que hoy nos comunicamos más, digamos, mejor que hablamos por teléfono, gracias a varios queños, entre ellos también a Alexander Graham Bell, y recordemos que un día, Graham Bell recibió una llamada. Esa llamada provenía desde el fondo de la nada y del silencio, y Alexander Graham Bell no pudo negarse y se despidió para siempre de nosotros. Fue un día como hoy, 2 de agosto de 1922, pero nos dejó el regalo de hablar y de escuchar a la distancia. Fue un día como hoy, 2 de agosto de 1922, ¡Gracias!